Va a venir el tiro libre por parte de Miramar Misiones, va a venir el centro, le va a pegar a la pelota Pereira Balón que va a subir al cielo y caerá dentro del aire, lo van a buscar a San Martín, lo van a buscar a Vargas Coloca tres hombres en la barrera, el equipo papá, va a venir el centro, se viene Miramar por el primero Véter, el balón pasado, segundo para el cabezazo ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Amar! ¡Gaba y subió! ¡Gooooool! De Miramar Misiones por arriba, aparece el número 28, Diego Viña, para cabecear la pelota y mandarla contra la red El equipo se brita los tres minutos, aprovechando la pelota quieta, está la arma clave que normalmente siempre aparece en el fútbol La sabe utilizar el equipo de Richard Pellejero para encontrar el primer gol del partido Diego Viña por el tanto, gana el monito, gana el cebrista, gana Miramar Misiones, Miramar uno, pesa vista cero, a Viña el gol Pelota quieta, sobre la banda derecha, bien ejecutada, prácticamente sobre el corazón del área El que aparece para cabecear es Diego Viña y en complicidad con la defensa terminan descolocando al arquero Sebastián Medina Que se jugaba que esa pelota terminaba pasando al segundo palo, pero ese desvío termina complicando al número 25 del equipo Vapal Y dice que el conjunto que dirige Pellejero arranque ganando 1 a 0 en este segundo tiempo Sport 8.90 más, mucho más Atención que encara con la pelota Gonzalo Pereira se mete en el área, balón al medio Aprontan el disparo a la muera hacia el sector izquierdo, penal, 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 penal Penal, 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 penal para Miramar Misiones Penal, penal para Miramar, penal para el equipo se brita Cuando estábamos a punto de relatar el segundo en este caso por Suárez Le cometieron falta, penal para Miramar Que en 27 quiere liquidar la historia Otra vez Pereira haciendo de las suyas Jugando por la banda derecha es el que se mete al área Levanta un centro que otra vez agarra muy mal parado al fondo del equipo Vapal Y es el número 7, es Lucas Suárez el que controla de pierna derecha Para volcarse hacia la izquierda y cuando va a sacar con su pierna azul del remate Lo agarraron de todos lados Lo terminaron bajando en el área, por eso es penal Está bien pitado por el árbitro, es una chance para el equipo de Richard Pellejero De ponerse 2 a 0 y tratar ya de liquidar esta historia Va a venir el penal por parte de Miramar Misiones Tiene pinta que le va a pegar el 7, Lucas Suárez Me parece que es el que termina agarrando la pelota Todavía no podemos apreciar Porque hay varias personas de Bellavista en este caso reclamando le falta al árbitro Le va a pegar el número 7, Lucas Suárez va a Miramar Misiones en el minuto 28 Encontrar el segundo tanto en el partido Le va a pegar, reitero, la pelota de Lucas Suárez Finalmente va a venir el penal por parte de Miramar Equipo de Richard Pellejero quiere Gristole el segundo gol en el encuentro Le va a pegar Suárez el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Amar Misiones! De Miramar Misiones, Lucas Suárez Cambia a penar por gol Define contra un palo Lo termina venciendo Medina Para de esta manera en el minuto 29 Poner el 2 a 0 aquí en Jardines del Hipódromo Y el Cebrito empieza, y el Cebrito empieza a brillar En el campeonato de la primera amateur Quiere volver a segunda división Con un proyecto serio y de trabajo El bonito 3 para el campeonato Miramar Misiones 2 Bellavista 0 Suárez el gol Con ese apellido que tantas alegrías le dio a nuestro Uruguay No podía fallar el penal De pierna derecha termina pegándole a esa pelota Que se mete contra el palo derecho Que bien adivina Sebastián Medina Pero que no termina ganándole a la potencia Que salía de esa pierna derecha Del número 7 del equipo de Miramar Misiones Y esto hace que el Cebrita se ponga 2 a 0 sobre el papal Y encamine la victoria Encamine los 3 puntos En este arranque de la liga de primera división amateur Sport 8.90 más Mucho más Van a venir más cambios Si Miramar ya lo va a contar Mauricio Rayotto Va al pilotazo en largo por parte del arquero Salta y gana por arriba Bellavista Recuerden que con la palabra alta El 0-9-8-3-3-8-90 Participás por la camiseta de Miramar Balón que le va quedando el equipo papal Que intenta escapar y se viene por la raya La va pidiendo por el área burgueña Mete en el centro Va para Joel Cerró Viña Media El disparo al arco Gol 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 Amar Gámezubio De beso a vista El número 9 Pablo Lemus Encontró la pelota suelta Y el área dejó demasiado largo el rebote Camilo Rodríguez Y de esa manera Termina fulminando el 9 Que siempre está atento Para colocar la pelota contra la red Y en 35 minutos Gana Miramar 2-1 a Bellavista Pablo Lemus Y la bendición papal Para que Bellavista Todavía tenga ilusiones en el partido Jugada que se gesta por derecha Que en el centro busca Joel Burgueño Y es Viña el que termina despejando a media Corta muy bien la pelota Pero la termina dejando demasiado corta Para que con olfato goleador Aparezca Pablo Lemus De pierna a derecha Conectando Rompiéndole el arco A Camilo Rodríguez Venciendo al número 12 Poniéndole incertidumbre al final del partido Quiere empatarlo del papal Pero el primer paso Era tratar de descontar Y lo consiguen los pies del número 9 Sport 8-90 más Mucho más Balón que le queda a Bellavista Otro centro al área El remate al arco Gol Gol Amar Gámez Subió De Bellavista Que pone la igualdad en el partido Del papal que saca El festejo y el grito al cielo En Jardines del Hipódromo El papal que celebra Del papal que tuvo la bendición La bendición en esta jornada De un error defensivo de Miramar Misiones Para terminar encontrando el segundo gol en el partido Para que aparezca Farinazo Por el segundo palo Y de esta manera Bellavista encuentra la igualdad Bellavista 2-2 Miramar Misiones 2 En 41 minutos Bendición papal para el Bellavista Que encuentra el empate en Jardines Le dije que la rebeldía la puso Burguenio Y eso contagió en delantera Se equivocó en una pelota techera Centro pasado Que en el pique termina calculando muy mal El lateral izquierdo de Miramar Misiones Y por detrás aparecía el 10 La pelota siempre al 10 Que debolea De pierna derecha termina rompiéndole el arco A Sebastián Medina Diciendo que por ahora El equipo papal quiere empatar el partido No pudo Rodríguez Y por eso Farinazo El número 10 De pierna derecha Dice que prácticamente en 40 minutos El papal se pone 2-2 Sport 8-90 más Mucho más El centro al área El cabezazo Quedó en el área chica Nadie la saca Andrade Gol 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 Gargames Subió De besa vista Federico Andrade De besa vista Federico Andrade Pelota que nadie reventaba Quedó muerto en el área chica Totalmente muerta esa pelota Y Andrade No sé de dónde Termina sacando un zapatazo rostrero Que se termina colando en el arco de Camilo Rodríguez Para de esta manera Besa vista ganar el partido Darlo vuelta Y termina triunfando por 3-2 Perdía 2-0 Y en la hora En la hora Andrade el gol Ahora sí Ahora sí Bendición totalmente papal De besa vista Que gana el partido Y quiere volver a segunda Uno de los campeones uruguayos Bendecido en Jardines Bendecido por la lluvia Bendición papal para la victoria 10 minutos 10 minutos le alcanzó al equipo de Casanova Para dar vuelta una historia Que parecía imposible Es Casanova El que pone a Andrade prácticamente Sobre el final del partido Y en una pelota quieta No logró despejar a tiempo Gómez Y Andrade es el que termina trancando Y de pierna derecha Prácticamente cerquita De donde estaba Camilo Rodríguez Fulminando el arco Del arquero Cebrita Mandando esa pelota al fondo de la red Diciendo que el papal Lo da vuelta 3-2 Y se quiere llevar los primeros 3 puntos del campeonato Sport 890 Más Mucho Más